salúm aleján salúm aleján mencionó para punto breslef mesías divino mucha gente me hace esa pregunta isaías predijo que el mesías será un dios así me lo dicen todo el tiempo será verdad será verdad vamos a estar explorando isaías 9 versos 6 en la biblia cristiana versos 5 en la biblia hebrea se van a sorprender bastante de quién se trata este individuo de isaías 9 versos 6 en la biblia cristiana versos 5 en la biblia hebrea fantástico leemos en isaías 9 es lugar leer rápido en castellano porque un niño nos ha nacido y un niño se nos ha dado y el principado estará sobre sus hombros y se le llamó a su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz ok príncipe de paz la última parte dice rápido peleó es consejero maravilloso el guibor dios fuerte aviad padre eterno sar shalom príncipe de paz de quién se trata de quién está hablando isaías vamos a hablar de eso vamos a probar esa idea creo que la respuesta le va a sorprender fantástico como digo no pasa de favoritos míos de la biblia hebrea antes de continuar si no se vence me gusta el vídeo cuento están viendo cómo le estamos ayudando suscribirse al canal al botón suscribirse una campanita hagan clic para que le contemos cuando los siguientes vídeos en este canal vengan cada me gusta cada comparte en tu grupo de facebook whatsapp ayuda y avanza la redención final también hermano tenemos clases de hebreo en el canal de youtube de punto brestlef en la sección de playlist donde pueden aprender hebreo bíblico hoy mismo ya tenemos el playlist lleno de clases pueden comenzar a hebreo aprender hebreo hoy mismo también tenemos clases de la biblia donde estudiamos los textos bíblicos en hebreo estamos tratando de estudiar toda la biblia hebrea en hebreo traduciéndola en vivo en el castellano donde tú y yo podemos interactuar tú puedes hacer preguntas en vivo puede hacer todo mundo invitado no limitamos a nadie tú puedes aprender con nosotros la biblia hebrea fantástico delicioso y la verdad brilla la oscuridad oscurece así que aún es el programa suscurece canal así que clic 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 ok entonces vamos a estar explorando isaías 9 versos 6 en la biblia cristiana versos 5 en la biblia hebrea lo voy a leer otra vez el pasaje en mi traducción de la forma que lo leo yo porque un niño nos ha nacido un hijo se nos ha dado y el principado está sobre sus hombros y se le llamó su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz el hebreo la última parte el ello es consejero maravilloso el gibor dios fuerte aviat padre eterno sar shalom ahora como dije los cristianos piensan que este pasaje es un pasaje mesiánico que se refiere a un mesías divino ok así lo dicen así que vamos a estar explorando esta profecía pero queda y creo que es importante decir que los nombres en hebreo tienen un elemento de profecía cuando uno un papá tiene un hijo una mamá tiene un hijo tiene que pasar tiempo en plegaria porque el nombre que uno le da al niño es un elemento profético por ejemplo tenemos nombres como a shmuel que significa dios está aquí ishmael dios escucha yo el ya es mi dios y es hallazgo dios me salva tenemos el yahoo mi jael quien es como como dios gabriel tenemos este yohanan que significa la gracia de dios y por decirlo si eso es lo que quiero traer de mi nombre mi llamado quiero brillar la gracia de dios el eterno te ama él te ama y te desea que tú tenga una relación personal con él eso es lo que trato traer cuando yo estoy enseñando por eso todos ustedes los llamo hermanos porque ese es el punto estoy brillando por decirlo si mi nombre hebreo dice la historia que había un rabino yohanan que es un muy muy importante en el talmud y su característica bastante conocida es que él sonreía en el mercado a todo el mundo y lo saludaba ves la tashem estoy brillando rabi yohanan como yo lo hago espero que le haga honor a su nombre me entienden yo no soy yohanan del talmud obviamente yo no soy una persona diosada en diosada pero esa es la idea los nombres de hebreos tienen elementos de profecía y tu nombre en hebreo ves a tashem tú lo brillas tú lo demuestra la característica ok vamos a ver un poquito el contexto de isaías 9 porque isaías 9 se encuentra en la historia no está fuera de la historia así que vamos a verlo un poquito comenzamos pensando isaías 7 por ejemplo que el rey ajás tiene un problema bien grande los asirios vienen a destruirlos a todos y el eterno le da al rey ajás una señal cuál es la señal que la esposa del profeta isaías tendría un hijo que le pone que dice el profeta que le llaman emmanuel yo está con ellos esa es la profecía si uno lee isaías 7 14 eso pasa la muchacha joven va a salir embarazada y vemos isaías 8 3 que pasa y cuando el muchachito tenga entendimiento entre mal y bueno el problema se ha ido eso básicamente lo que dice isaías 7 14 isaías 8 3 por ejemplo 8 6 donde dice que el problema ya se va cuando el niño ya sepa entre bien y el mal así que el rey ajás tiene un problema bien grande con los asirios tenemos que tenerlo en cuenta en la historia inclusive la muchacha 7 14 que los cristianos traducen como virgen vemos que isaías 8 3 dice que ella sale embarazada por el profeta quiere decir que no fue una concepción inmaculada fue que el profeta tuvo sexo con su esposa ok esta profecía también habla de isaías a 9 5 en hebreo 9 6 en la cristiana en la biblia cristiana esto dice que ya pasó también y ya nació ese niño ok así que continuamos en 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 estoy leyendo el texto en un segundito 3 comienza verso 5 en el hebreo un niño se nos ha dado aunque ajás dice rashi es una persona malvada salvada que está buscando como ese arrepentimiento pero también está buscando como comprometer su fe porque eso es lo que pasa a veces tuvo un hijo varios años varios años atrás que iba a ser un rey en vez de él después de que él muera este hijo es jesquiajo este hijo es jesquiajo esequías que de acuerdo a la biblia hebrea la biblia el viejo testamento jesquiajo o esequías era un sadico una persona recta que servía al eterno y llegaba llevaba el yugo de la torá sobre sus hombros una persona que estudiaba torá y observaba los mandamientos y lleva a cargo llevaba a cargo a la enseñanza de torá a todo israel en el reinado del rey esequías todo el mundo conocía torá hubo un revivamiento la gente celebró como nunca antes a las celebraciones bíblicas fantástico de acuerdo a rashi a este 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 reinado no debiera haber tenido fin así que de acuerdo a rashi esequías o jesquiajo acuerdo a la biblia hebrea de acuerdo al entendimiento bíblico judaico jesquiajo tenía potencial de ser mesías quiero dar hincapié que jesquiajo fue ungido como rey que significa que él fue más de esa generación literalmente porque la palabra más o mesías significa ungido y el fungido para ser rey y él era descendiente de juda david salomón del lado paterno así que él tenía potencial de ser el mesías de por siempre escuchen esto que es importante ahora cuando a asiria vino a atacar a a él una de las cosas que esequías no hizo y ahí fue que se se le quitó el potencial mesiánico fue que él tenía que dar gracias cantar una canción del milagro y por eso perdió la oportunidad de ser mesías muy bien pero igual a la palabra tenemos una palabra aquí y la razón que lo decimos para que sepan tiene que ver con el texto hebreo que las biblias cristianas no lo digo por maldad eso pasa no pueden traducir a eventos a en el hebreo en el texto hebreo porque son una traducción hay veces por ejemplo les digo rápido existen letras grandes o letras chiquitas letras a la mitad o letras con diferentes variaciones como están divididas y las traducciones no pueden captar eso porque son traducciones ok así que tenemos la palabra le marve del incremento ah del aumento como dice ah en este verso ah que es verso 6 ah dice que ah está escrito con una letra mem le marve ah pero en vez de escribirse con una mem regular se escribe con una mem sofit una mem una letra m por si lo si cerrada tenemos diferentes formas de escribir cosas la la mem sofit se escribe al final la mem a regular se escribe en la mitad o al comienzo de la palabra esto significa que su reino llegará a ser cortado no puede ser más mashiach básicamente mem mashiach él tenía potencial de ser mashiach pero se cerró la oportunidad porque él no dio gracias eso es la importancia de dar gracias es la importancia por eso el judío se llama judío que viene la palabra a joda a dar gracias una persona agradecida para que sepan así que el individuo de Isaías 9 verso 5 en el hebreo verso 6 en la biblia cristiana se refiere a no más ni menos que Eskiahu el rey de israel Ezequías el hijo de Ahaz así que nadie está esperando un mesías divino esa idea es una idea griega inyectada al 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 nuevo testamento esa idea no existe en la biblia hebrea de regreso que si lo leemos porque lo leemos todos los shabbat cantamos esta canción peleo es el el gibor aviat zar shalom lo cantamos no es que lo no es que lo desconocemos tenemos muchas canciones sobre esto así que si me vienen a decir que que lo desconocemos es mentira pero sabemos el contexto porque estamos esperando que el futuro rey mesías tenga esas cualidades también pero el individuo de Isaías 9 versos 5 en el hebreo versos 6 en la biblia cristiana es Hiskiahu y no estamos esperando un endiosado para que sepan Hiskiahu significa la fuerza de dios la fuerza de dios así que no es que endiosado sino que tiene a dios consigo así como el hijo del profeta que se llama emmanuel que significa que dios está con con ellos y manu con nosotros y manuel yo está con nosotros eso es lo que significa la gente lee mal las situaciones pero la simpleza siempre gana no se olviden de suscribir al canal hacerle me gusta el video avancemos este trabajo pásenlo a todos sus amigos a todas sus amistades que la gente conozca del dios verdadero de que anhele el mesías verdadero que viene un descendiente de judá david salmón del lado paterno eso es lo que cuenta para ser candidato no más shalom aleichem coltivo